La panelista reveló los motivos del canal para desprenderse del cocinero. El desembarco de Ariel Rodríguez Palacios a la pantalla de Telefe generó un cimbronazo en la industria, a partir de esa mudanza sorpresiva de señal, y sobre todo por el muy buen rendimiento en la mañana con una gorda medición de rating. El cocinero culminó su vínculo con el 9 tras 12 años de desarrollo al aire, durante los que pudo instalarse como una figura de la pantalla chica. Siempre quedó instalada la incógnita de los argumentos del canal para desprenderse de un ciclo rendidor. En esa línea apareció una teoría picante de Mariana Bray, quien se animó a contar las averiguaciones que recopiló de la verdadera trama que se tejió para la salida de Ariel del 9. Y la periodista sorprendió con el tenor de sus datos vertidos en Radio Mitre. En el devenir de Polino Auténtico, la panelista sacó a relucir su trabajo de investigación sobre lo que aconteció con Rodríguez Palacios en su anterior trabajo. Y soltó, a Ariel le está yendo muy bien, y él ya tenía un público que lo estaba esperando. Él dejó el 9 en diciembre del año pasado, bueno, lo invitaron a irse del canal por lo que pude averiguar. De ese modo, Mariana corporizó la idea de una determinación de las autoridades de la señal de prescindir de los servicios del chef y narró la estrategia que utilizaron para terminar el vínculo. Le fueron poniendo cuestiones que sabían que él no iba a aceptar. En la continuidad de su relato, Bray agregó, fue una manera elegante de no renovarle el contrato. Algunos dicen que él ya tenía todo armado lo de Telefe pero averiguando sostienen que él tenía destino incierto. Igual es un hombre súper exitoso que le va bien también más allá de la televisión. Gracias por ver el video.